hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo cómico compadre el chelón qué onda cómo estamos qué onda chelé al suave quiero ver cómo está saliendo plantos hombre pero bueno porque yo creo que es de un loco 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 del cerro de huazapa hijo de puya de la guerrilla nacional no guerrilla que pusimos a temblar a los soldados y no valía verga y hoy ya con todo pues aquí nos encontramos con el chelón nos vinimos a dónde vamos chelón donde usted quiera arrestar al restaurante alvarado papá vamos o no oiga yo estuve en el batallón atlacato ramón belloso y vámonos bueno viene bracamonte ahí está después y yo llegué donde metan votos por favor porque esta ley es una muchacha da uno por favor y hoy ya y que tiraron los agarritos extranjeros cuando se encuentren con los guerrilleros bueno venimos exactamente aquí a loco tal a este restaurante alvarado exactamente por acá vean por cierto es una tienda y restaurante a la vez así que ahorita les vamos a mostrar cómo está por acá para que usted venga si usted algún momento decide venir aquí al ocotal o al manzano pues aquí hay un restaurante bonito y tienda aquí cerca del parque ecológico el manzano abajito aquí anda con mi amigo leo y qué onda leo y ahorita vamos sólo vamos a enseñar a la gente aquí cómo está de bonito para que se vengan miren la tiendita de todo lo que usted quiera de golosina como decimos puede encontrarlo por acá y sin duda una impresionante vista que lo dejará sorprendido miren guau si está pero como decimos chulada aquí puede venir usted la hora que usted desee miren nombre con mesita aquí para que pueda darle al al almuerzo al desayuno aquí hay pancito y de todo vean comida a la vista buenísimo amigos aquí lo van a atender como usted merece el restaurante alvarado y y y y y y y y Estamos ubicados justamente por acá Donde está la placita central de Locotal Miren Aquí adentro rico, fresquito, bien bonito Por cierto vamos a subir a la parte de arriba Que es la segunda planta bien bonita también Miren Vamos a ver que está la vista por acá Hombre amigos que bonito está este volado Llegando por acá nos encontramos con esta bonita terraza Con vista a la placita vean Y por acá vean Otra terracita súper épica Bien bonita Bueno amigos Ahorita vamos a recomendarles para que usted venga a visitar este lugar Que está súper súper bueno Para que usted tenga la oportunidad de conocer más lugares aquí en la zona Porque vean estamos también camino a San Fernando Que ya es una zona fronteriza del Salvador Exactamente aquí en Chalatenango Y bueno este es como un punto céntrico Podríamos decirlo para que usted pueda pasar a almorzar O a comprar comida Porque también como se los dije No solamente es un restaurante También es tienda Puede venir a comprar ustedes algunas cosas que necesite Y bueno de antemano Bienvenidos aquí a Restaurante Alvarado Exactamente en el Ocotal Amigos esta es una buena opción Para que usted se venga a disfrutar en familia Y esta vista está súper épica Para que venga a observar lo bonito de aquí De Chalatenango Las alturas, las montañas Y lo mejor de todo Un buen clima fresco Vea esta hermosa vista Qué bonito está Por cierto desde acá estoy viendo la casa De un buen amigo del mero David Que la vez pasada nos invitó a su casa Hasta allá abajo Está lejito Para llegar ahí se necesita habilidad Para poder manejar Allá están trabajando los bichos Ven a otra casa Ahí están con todo Se ve bien 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 bonito Mira la vista impresionante Hacia las montañas acá Allá podemos ver algunos caceríos De la laguna allá Allá al fondo Esos de allá Aquí toda esta ruta La hemos andado en motocicleta Disfrutándola con Leo Y otros amigos por acá No hombre vénganse Vengan a darse una vuelta De verdad no se va a arrepentir Y miren Chulada de vista por acá Y de buen clima ¿Cómo se va a usar una MINUTAR? Hola en la pinta De nada Te eliminar De nada Lo façbé Te la Marisches Esc link Por qué Muach H Bien, de momento vamos a esperar ahorita para ir a traer un poco de comida o vamos a pedirla para que nos traigan por acá arriba porque vean, tenemos comida a la vista ya cuando llegamos y entramos pudimos ver y tuvimos la oportunidad de oler súper bien esa comida, huele rico así que ya vamos a comer algo bueno y vamos a disfrutar de este hermoso panorama y por supuesto siempre recordándoles que vengan aquí a Locotal y a conocer lugares bien bonitos aquí miren, aparte de poder venir a hacer senderismo hay unos ríos bien chivos, están unas pozas bien originales bueno, para recomendarles uno, ahí en el Parque Ecológico El Manzano está la Poza de la Conquista o la Cascada de la Conquista como le quieran llamar porque hay una media cascadita buena y pueden ir, está bien fácil de llegar y aparte pues pueden venir a caminar por estos pueblitos súper tranquilos súper buenos para venir a disfrutar en familia así que ánimo, véngase bien amigos, vean, ya nos trajeron la sopa de gallina india buenísima por cierto, vean cinco pesitos con una porción de pollo, miren, dos tortillas y aquí vamos a comer lo mismo los tres por acá anda Anthony gallina muerta gallina muerta buenísima ahí está y aquí también anda Leo hey, cómo estamos, saluditos a todos los seguidores del canal de Willy y pues aquí nos han invitado al restaurante Almorados esta es una buena excusa para que usted venga al restaurante conozca esta zona tan bonita de Dulce Nombre de María y disfrútenmelo de esto sí, la verdad que es una buena opción y le dije a la gente que lo chivo que aquí puede agarrar para las pozas del Zumpul y otros lugares ahí está la cascada también allá de la conquista está también el cerro del candelero esta zona de Chalate tiene mucho atractivo turístico que vale la pena que vengan a conocer sí, la verdad que sí y bueno, por acá conociendo al mero Anthony que también acompaña a Leo aquí estamos disfrutando de una rica sopa de gallina india a mí casi no me gusta la sopa de gallina india pero, qué les puedo decir miren, tiene bastante verdura en otros lugares, bien caro, como más de 10 dólares lo que es la porción de pechuga con la gallina india y todo y acá bien cómodo el precio, 5 dólares y tortilla de maíz, no es de maseca como en otros lugares original original, 100% chalateco, así que sigan ahí la página de Willy ¿cómo el tiene? Willy Walking ajá, y vean los videos también, calidad estamos, igual al Chalate Bello ahí con todo, síganlo en Facebook bueno amigos, a comer y también, amigos, a comer Gracias por ver el video Amigos ya disfrutamos de esos deliciosos alimentos Que realmente era una sopita de gallina exquisita Y ahorita vamos a ir ahí abajo para mostrarles prácticamente precios Para que ustedes se hagan una idea Aquí es bien barato amigos No es como en otros lugares bien carísimo Y fea la comida Aquí está bien buena Porque vean Hay gente que le pone pues ese toque bueno del campo a la comida Esa gallinita ahí ya está de toque amigos Está exquisita Aquí en el Ocotal exactamente El restaurante Alvarado Estamos con Katy Alvarado Acá ella nos va a comentar acerca de los precios de la comida Y los productos que podemos encontrar dentro de las instalaciones de restaurante Alvarado Bueno mucho gusto Yo soy la hermana del que le puso el restaurante Alvarado Pues los precios están aquí variables Porque ahorita no tenemos cartilla Pero estamos en ese proceso Para hacerle llegar a cada uno de ustedes Por ahorita tenemos comida a la vista Tenemos desayuno de seis y media hasta las nueve de la mañana Y de ahí también tenemos almuerzos a la vista Ya en la tarde estamos con antojitos, hortas, hamburguesas Y licuados, frostes Y también vendemos enchiladas, pastelitos De papa y de guineo Y muchos productos más Y la comida ahorita está variable A veces tenemos sopas a mediodía Y a veces no porque tenemos a la vista Pero muy pronto tendremos la cartilla Alguien que necesite sopa de gallina india Solamente los puede comunicar Ahí está la página del restaurante Alvarado Porque esa se va a hacer por pedido Y también aparte de eso También es como una mini tienda Que vendemos de todos los productos necesarios de la casa Excelente Y los precios, ¿no? Los comentarios más o menos de los precios de comida Bueno, ahorita los almuerzos están a tres dólares Solo que no incluye bebida Los desayunos depende de lo que usted pida Así vale su desayuno Si usted pide un desayuno típico Está valiendo dos dólares Con su respectivo café va aparte Es al según usted pida Así se le está cobrando ahorita Ya cuando tengamos la cartilla Ahí van sus precios y su comida Y acompañado con lo que va Excelente, muy bien Muchísimas gracias por la información Y bueno, nada más agregar Acerca del restaurante Todos los días está abierto De lunes a... Ahorita está abierto de lunes a domingo En la página se va a poner Porque a veces hay convenientes Si se cierra algún negocio Ahí va a estar cuando esté cerrado Pero ahorita tenemos abierto de lunes a domingo Estamos comenzando Ahorita no tenemos mucho Como un restaurante famoso Todavía no Ahorita estamos comenzando Vamos viendo cómo se va vendiendo Y todo así Al según se vaya vendiendo Así el restaurante va a ir creciendo Y van a ir muchas variedades de comida Si Dios lo permite Excelente Vamos por un proyecto nuevo Y ahorita vamos empezando Mire, una pregunta más Digamos que si alguien va a celebrar Una boda, 15 años O cualquier evento social ¿Ustedes hacen la comida para eso? ¿O solamente en el restaurante nada más? No, nosotros hacemos delivery a domicilio Pero solo en el sector ¿Verdad? En el sector de Manzano y lo total Ajá Porque hacemos delivery de 10 dólares en adelante Por el recurso que solo tenemos un moto para delivery Ah, muy bien Ajá Bueno, gracias Muchísimas gracias muchachos Bueno, y aquí los esperamos Bueno, gracias Vamos a regresar por pupusas Que ya las he probado Muy buenas Gracias Bueno Bueno amigos Esto ha sido el restaurante Alvarado Acá en el Locotal Miren que bonita vista Bien hermoso por acá Aquí no necesitan aire acondicionado Se siente súper fresco Miren Vinimos con Leo aquí a conocer El nuevo local Porque ellos estaban en la placita Pero se pasaron para acá Y miren que bonito Aquí hacen unas pupusas Bien buenas amigos Vamos a ir a ver Que más hay por acá Que chulada Digamos que ustedes vienen solamente a pasear por acá Y quieren entretenerse Hay algo más también Hay como una zona de billar Y para que ustedes también pasen tiempo ahí como de distracción con sus cheros Digamos aquí en la montaña es bien peculiar Porque pues vaya estamos en un lugar donde es bien difícil el acceso a veces para el entretenimiento Pero aquí hay Aquí está miren Aquí solo para mayores de 18 años Con cuchillo no se permite Ni con pistola Ni cigarrillo Vamos a entrar amigos Vamos a ver Es un billar para venir a jugar Ey Leo ¿Usted puede jugar? No Ay Dios Yo que le iba a decir que jugáramos Miren aquí está Están las mesitas Bien bonito está aquí Súper fresco Hombre está bien chivo para que se venga con sus amigos También está la zona del minibar Ahí está Ahí está Sequi El Boyca No hombre amigo Si usted tiene frío acá se lo puede quitar Y calentar su carita No sé si quiero unas palabritas A congelarse Ahí está Ahí está el mero Boniaco No como se llama usted Alexander González Ah Alexander Ahí está Con todo Estamos atendiendo desde la una de la tarde hasta las nueve Día de lunes a viernes y sábado y domingo se cierra a las diez Siempre se abre a la una A la una Ah vaya bien que interesante está aquí Leo Este es la zona del bar Solo que aquí le estábamos contando que aquí no entra más de dieciocho años Sí aquí solo gente ya de dieciocho para arriba pueden entrar Ya con barba Ajá Ya barbudo Ay Ya tiene dieciocho años Sí Sí Ya me mire ya tengo barba Nosotros como ya estamos catanosos y ya no No la creen Ya Ya Pero a mí sí me cree Está bonito aquí mire amigos Está con rocola incluida Chulada eh Bien amigos este ha sido el gran video del día de hoy Espero que les haya gustado desde acá el Locotal en el restaurante Alvarado Exactamente en la placita aquí de Locotal Bueno si usted quiere regresar acá o quiere venir si en alguna ocasión usted ha tenido esa oportunidad de visitar el Manzano Bueno está bien bonito por acá está muy cerca venga conozca venga a divertirse aparte a comer algo muy bueno saludable y muy barato Y a disfrutar de una vista súper súper bonita en las montañas frescas de Chalatenango El Salvador Cuídense y nos vamos a ver en un próximo video más Adiós Wow amigos estábamos aquí en el restaurante miren de repente vimos un gran incendio pero que avanza a una velocidad extraordinaria amigos Miren hay un viento y miren cómo se va quemando pero rápido Amigos por favor seamos conscientes de lo que hacemos No le metamos fuego a los terrenos miren cómo se está quemando hectáreas de terrenos Pero a una velocidad increíble ya va a subir mucho mucho más porque son grandes llamas Grandes con el viento ahí ráfagas de viento súper fuertes que van a quemar mucho mucho de la montaña Qué lástima pues Qué regada miren qué llamas se levantan miren no friegue Mire qué amotas más enormes parece un infierno Y wow miren qué increíble qué llamas más grandes Y avanza el fuego de una manera tan potente miren cómo avanza Qué es eso amigos miren qué llamas más fuertes Suben a una velocidad increíble y se va a quemar mucho Ojalá que alguien pudiera venir con algo para pagarlo Pero es que ahí ya no se puede ni con mano a mano No es posible se necesita ya algo más fuerte porque Hay demasiado viento y se levantan ya más fuertes de repente Ya van a ver ahí se van levantando otras ve Desde loco tal Wow amigos no Qué terrible Pero qué guiante Garib vive Disgiéndole Como quien ponía una línea someone Te ca turbo Gracias.